La Masacre de Texas 3 o sencillamente Later Face Bien, aquí tenemos la tercera entrega de la saga original de La Masacre de Texas Y a ver, la película es rara, es extraña y en un todo es genérica Esta película pese que es mejor que la segunda parte Si que es rara, es nuevamente, es otra entrega de esta franquicia irregular Y con esto me refiero a que el ambiente está bien Los personajes hasta cierto punto están bien Las escenas, los conflictos que te plantean, están bien Pero Later Face no parece Later Face Es como un asesino del cine más Si en su lugar tuviéramos a Jason Borges sería exactamente la misma mierda Esto es tanto bueno como muy malo Lo bueno es que le quitan toda esa área ridícula y estúpida que tenía el personaje en la segunda película Pero el problema es que cuando sale en pantalla y ataca con esa motosierra gigantesca No impresiona, no causa miedo, no causa absolutamente nada Además de que en la película hay muy pocas muertes De que es verdaderamente suave No hay algún momento que tú digas, hostia puta Pero si hay varios detalles que me gustaría mencionar que son peculiares Primero, hay un par de momentos cuando sale Later Face que te colocan heavy metal de fondo En lo personal me gusta el género Pero no ayuda a la escena Luego está su aspecto Primero es un Later Face más grande, más corpulento Y la motosierra No solamente es el hecho de que sea más grande Es que tiene grabados, tiene un montón de cosas, tiene como una montura en metal Me recuerda a esas motocicletas personalizadas Pero en una motosierra También están los nuevos familiares de Later Face Que el único que está aquí de las anteriores películas es el abuelo Y en cuanto a los nuevos familiares Hay una niña que da muy mal rollo Y por todos los demás pues Son a cada cual peor El único que medio se salva es Aragón Pero miren como lo dejan De los protagonistas tenemos A una pareja Y a un negro Y algo que me resulta curioso Y seguramente soy el único que piensa esto Con este actor, con este afroamericano Él sale en el amanecer de los muertos Y en ambas películas tiene exactamente la misma arma Aunque estoy seguro de que los más jóvenes recordarán a este personaje Como el padre de Kena Fue un accidente El único accidente que tuviste fue jugar contra mí Y continuando solo me queda por mencionar Una escena del final Donde Later Face y este negro se ponen a pelear en un pantano Y la motosierra cae al agua Y mi problema con esto Y me gustaría que alguno de ustedes me aclarara esto Yo no sé mucho de motores Y mucho menos de una motosierra Pero si tú la arrojas en el agua Que se sumerja ¿Va a seguir funcionando? ¿Va a seguir funcionando debajo del agua? Se supone que es algo que funciona a base de gasolina Así que ¿Cómo carajo va a funcionar debajo del agua? Es una escena muy ridícula Porque tú tienes la motosierra debajo del agua Tirando agua Parece como una fuente Pero luego de eso resulta que Ni Later Face ni el negro mueren El negro se escapa con la chica Y Later Face se queda observándolos Mientras se van alejando en la camioneta Como otro detalle Hay una escena en donde El afroamericano, el moreno Empieza a disparar contra la familia de los psicópatas Y hay un tipo que le disparan una bala Y le arrancan dos dedos Mi problema es que le disparan de frente Y él tiene la mano en esta posición Y le arrancan estos dos dedos Además de que es al único al que le da Porque al otro que le dispara es al abuelo Pero ya está muerto Entonces que puedo decir de Later Face O la masacre de Texas 3 Puede ser La mejor de las secuelas originales Seguramente Toda el área de la fotografía En especial cuando es de noche Con esos tonos azules A mi me gusta bastante Pero a su vez siento que tiene Demasiados personajes Te meten demasiados familiares de Later Face Y es como que apenas Tienen espacio en pantalla Y otros no te importan Hubiera sido mejor replicarlo De la primera película Solamente con 3 o 4 familiares Incluyendo a Later Face Y centrándose en ellos Les hubiera dado más tiempo en pantalla Más carisma Etcétera Pero en sí Es una película que tiene momentos lentos Momentos muertos Otros que son tremendamente predecibles Pero sin embargo Supongo que vale la pena Darle una oportunidad Creo Así que sin más Nos vemos en la próxima Y cuídense ¡Fuera! ¡Fuera!